quiero dar yo la cordial bienvenida a todos y a todas un saludo afectuoso especial para el doctor Javier Miranzo Díaz de la Universidad Castilla de la Mancha el día de hoy participa como ponente el doctor José Moreno Molina de la Universidad Castilla de la Mancha también quien nos va también a colaborar con la ponencia del día de hoy y por supuesto a nuestro profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador el doctor Lenin Navarro de Lien quien va a ser el moderador el comentarista también en este seminario internacional de contratación pública y sostenibilidad quiero muy brevemente mencionar que el catedrático profesor José Antonio Moreno experto en contratación pública responsabilidad social es catedrático de derecho administrativo y director del máster en contratación pública de la Universidad Castilla de la Mancha es director de la revista de contratación administrativa práctica del editorial Wolters Kluwer la ley y codirector del observatorio contratación pública es también director del máster en contratación pública y del máster en derecho medioambiental y sostenibilidad de la Universidad Castilla de la Mancha por su parte el profesor Javier Miranzo Díaz es experto también en contratación pública ambiental sostenibilidad y es profesor de derecho administrativo Universidad Castilla de la Mancha y profesor colaborador en la Universidad Oberta de Cataluña miembro también del observatorio de contratación pública y previamente ha sido profesor en la Universidad de Oberta de Cataluña y en la Universidad de Granada es doctor en derecho por la Universidad Castilla de la Mancha realizado estancias de investigación en contratación pública en la European University Institute de Italia y en la Universidad de Hull y Universidad de Oxford en Reino Unido como pueden apreciar queridos estudiantes público en general que nos estén escuchando realmente los ponentes de hoy día son de un altísimo nivel no solamente técnico no solamente de experticia dogmática académica sino también de una práctica muy 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 rigurosa y por supuesto de una universidad muy prestigiosa no a nivel mundial como es la Universidad de Castilla de la Mancha personalmente como becano de la Escuela de Derechos y Justicia del IEN me siento altamente honrado y muy agradecido con los profesores por acudir pues a este llamado académico sobre todo también esta transferencia de conocimientos norte-sur no no solamente para que el debate se quede en el norte global sino que es necesario establecer mayores y mejores relaciones entre universidades esperemos desde hoy día tengamos colaboraciones más en conjunto y coordinadas les doy la bienvenida a ambos profesores y le paso la moderación al profesor Lenín Navarro y les deseo muchísimos éxitos muchísimas gracias por estar acá muchísimas gracias por su palabra al señor decano doctor Alex Valle sin duda alguna como él ha comentado este es un evento que va no a dejar conclusiones finales sino por el contrario ser el punto de apertura y el punto de inicio a nuevas colaboraciones a nuevos análisis a nuevos debates porque la contratación pública es particularmente compleja y la contratación pública en el común de los casos tiene una naturaleza y un carácter supra jurídico al tratar cuestiones como toma de decisiones buena administración pública adecuada gerencia etcétera etcétera es por eso que estos dos expertos que nos acompañan el día de hoy con notados profesores José Antonio Moreno Molina y con notado profesor Javier Miranzo Díaz nos darán sus perspectivas sus conocimientos y sobre todo hará un diagnóstico de cuál es el devenir en la contratación pública porque todos sabemos que más allá de conocer la operatividad de un proceso de contratación sin duda alguna quien se llame o quiera ser experto en algún momento en contratación pública debe saber efectivamente utilizar la contratación pública como una herramienta además de políticas públicas y de forma de conseguir equidad reducir las brechas y principalmente evitar afectaciones al medio ambiente que es lo que vamos a ver principalmente el día de hoy para nuestra jornada tendremos la siguiente programación palabras del señor decano las cuales fueron dadas hace un momento dando la cordial bienvenida y apertura de este evento posteriormente tendrá la palabra el señor profesor doctor José Antonio Moreno con su tema contratación pública y responsabilidad para el efecto tendrá 20 minutos posteriormente continuará el señor profesor doctor Javier Miranzo Díaz con el tema contratación pública ambiental y sostenibilidad para lo cual igualmente contará con 20 minutos al final de esto yo haré una breve recapitulación de cinco minutos finales para los asistentes recordarles que quienes estén registrados recibirán un certificado por parte del instituto de altos estudios nacionales todo esto de forma gratuita como había mencionado el decano en su presentación el doctor José Antonio Moreno es una autoridad no solamente en España sino una autoridad regional en temas de derecho administrativo y particularmente en cuestiones de contratación pública el doctor José Antonio Moreno es director del máster en contratación pública y del máster en derecho ambiental de la universidad de Castilla-La Mancha y esto con todos los elementos que previamente había mencionado el decano en su presentación el doctor Moreno además cuenta con una importante especialización investigadora lo cual se ha traducido también que haya publicado una cantidad ingente de artículos de libros y principalmente el hecho de que siempre esté activo en redes de publicación y en redes de investigación con esto siendo las 11 y 5 de la mañana en la República del Ecuador con un cordial y afectuoso saludo a todos los asistentes damas y caballeros sean bienvenidos a este evento tiene 20 minutos en el uso de la palabra el profesor doctor José Antonio Moreno muchas gracias profesor doctor Lenin también mis saludos afectuosos al al decano al profesor doctor Alex Valle para mí y para mi compañero Jair Milanzo es un verdadero honor poder participar en este prestigioso seminario internacional colaborar con una institución de tanta importancia como el instituto de altos estudios nacionales y por supuesto pues colaborar con con su universidad y establecer estos lazos académicos científicos investigadores entre nuestras casas de estudio que bueno pues para nosotros es una una verdadera satisfacción lo comentaba muy bien el doctor Lenin hoy la contratación pública el medio ambiente son ámbitos de referencia doctrinal legislativa jurisprudencial que además reúne una característica mi entender muy importante y es que permiten exigen más bien un análisis de derecho comparado para compartir experiencias soluciones trató normativo administrativo de la problemática pues tan decisiva para nuestros estados en la actualidad si hay hoy unos ámbitos donde debe haber ese derecho comparado donde debe haber estos estudios esta profundización esta especialización es sin duda la contratación y es sin duda el medio ambiente o la lucha contra el cambio climático en términos generales y sobre eso yo creo que quería también felicitarles por el planteamiento de este seminario internacional y por supuesto pues agradecer a todos los asistentes su participación en el seminario mi intervención se va a centrar más en la parte social en la trascendencia social de la contratación pública les voy a compartir una una presentación si si me lo permiten y al tiempo pues quería bueno pues destacarles desde estos momentos iniciales algunos aspectos que yo creo que tienen especial interés porque la contratación pública hoy en día se puede relacionar con esa protección social de las personas o se puede relacionar con la lucha contra el cambio climático o para garantizar la pervivencia de la vida en nuestro planeta qué tiene que ver unos procedimientos administrativos para adquirir bienes y servicios como son las compras públicas con esos ámbitos que en realidad reflejan otras políticas públicas diferentes pues en nuestros días hay una íntima relación en la actualidad el derecho a la contratación pública tiene como una de sus características principales el integrar a través del mismo las políticas públicas que hoy persiguen nuestros gobiernos nuestros estados nuestras naciones si a través de la contratación pública se adquieren bienes servicios se realizan obras que ocupan buena parte de los presupuestos nacionales o del producto interior bruto de los países pensemos en que alrededor de una cuarta parte del producto interior bruto de los países se canaliza a través de compras públicas por qué no utilizar esa gran parte del dinero público de una forma que al mismo tiempo que permita adquirir bienes servicios obras permita realizar o garantizar las políticas públicas que preocupan a los ciudadanos y que hoy las administraciones tienen que garantizar la unión europea desde hace varios años lleva llamando la atención sobre la importancia decisiva de que a través de las compras del sector público se garantice la protección social de las personas se garantice la protección ambiental y la garantía de las más respetuosas condiciones ambientales y la mejor lucha contra el cambio climático contra la generación de residuos para favorecer la economía circular es decir unión entre contratación pública y las políticas públicas que hoy las administraciones tienen que defender y en este sentido es donde surge el concepto en la unión europea de contratación pública socialmente responsable ¿a qué se refiere eso? a que a través de la contratación pública se integran las consideraciones sociales o se analiza y se garantiza la repercusión que los bienes servicios y obras tienen en la sociedad esa conexión social de la contratación pública en un entorno como el actual de crisis económica de crisis social como la que existe en nuestros países desde que ocurrió la desgraciada pandemia de la COVID-19 a la que se sumó después una crisis económica y una crisis social en sentido amplio la contratación pública se ha visto como uno de los ámbitos que van a permitir la recuperación económica y al mismo tiempo social del empleo de los países a través de la contratación y de las inversiones públicas que se realizan se va a permitir y de hecho ya está ocurriendo en la actualidad que haya menor desempleo que las empresas se reactiven que al mismo tiempo se exija a los que contraten con la administración a las empresas que les presten sus servicios, bienes, obras que garanticen la igualdad entre mujeres y hombres que protejan a las personas con discapacidad, es decir, se consiguen otras finalidades que se favorezca a las pequeñas y medianas empresas, que se estimule la producción local bueno pues todos esos objetivos se pueden conseguir a través de la contratación pública de tal forma que hoy las compras de sector público no se rigen por unos objetivos por ejemplo de conseguir un ahorro económico para las administraciones sino que lo que quieren es garantizar que los ciudadanos obtengan los mejores bienes, productos y servicios con la mejor protección social al mismo tiempo para los propios ciudadanos bueno pues vamos a profundizar en este sentido a lo largo de la intervención les doy una referencia de un trabajo del profesor Jimeno Feliu que es un gran experto en esta materia donde advierte sobre todo en el entorno de la lucha contra la COVID y para salir y reactivar las economías nacionales que es fundamental en la actualidad una contratación pública estratégica es decir que integre las consideraciones sociales y ambientales en la contratación y que ponga en valor la calidad de las prestaciones ese es el gran objetivo actual que hay que perseguir lo que los ciudadanos exigen son los mejores productos, bienes, servicios exigen una calidad social, una calidad ambiental de lo que las administraciones compren los ciudadanos no les vale que un hospital adquiera unos equipamientos que no les vayan a poder tratar de sus enfermedades o que lleven a que los sanitarios no estén cubiertos por una protección sanitaria contra los virus que pueda haber los ciudadanos quieren los mejores productos, bienes y servicios y en este sentido la Unión Europea por ejemplo tiene en la actualidad aprobado y en ejecución un programa de la máxima importancia al que se conoce como los fondos europeos de recuperación que están haciendo una gran inversión económica en los distintos países para estimular la recuperación de los estados y en ese sentido la base de ese programa de recuperación está ligada a la protección social de los ciudadanos y al lo que se ha dado en llamar pacto verde europeo o la consecución de objetivos ambientales a través de la contratación pública profundizo un poco más en este sentido y destaco como el plan de recuperación que se ha aprobado en España para ejecutar estos fondos europeos y también Italia, Francia, Alemania el resto de países europeos han tenido que aprobar planes similares que la Unión Europea ha tenido que darles su visto bueno plantea como a través de la compra pública hay que garantizar la transición ecológica hay que garantizar la igualdad de género la cohesión social y territorial o la transformación digital solo en esos objetivos se pueden insertar el gasto público que se haga en los próximos años con cargo a esos fondos europeos de recuperación si nos vamos a un ámbito más amplio a un ámbito internacional pues conocen muy bien la Agenda 2030 de Naciones Unidas que entre sus objetivos de desarrollo sostenible entre sus 17 ODS contempla específicamente la compra pública estratégica o sostenible hay un objetivo específico el 12 que plantea la necesidad de que a través de la contratación pública se consigan infraestructuras respetuosas con el medio ambiente bienes, productos sociales, ecológicos y que conecten esas políticas públicas con las de la contratación que realicen las administraciones y gobiernos nacionales luego vamos en una misma línea internacional con Naciones Unidas organizaciones transnacionales como la de la Unión Europea o como los acuerdos tratados de libre comercio como los que tiene Ecuador con países empezando también con la Unión Europea con países pues los que formaban anteriormente la comunidad andina o las relaciones que ahora tiene Ecuador con Colombia o Ecuador con Perú o Ecuador con otros países donde en esos tratados de libre comercio se recogen específicamente también medidas sobre compra pública si nos vamos a un aspecto específico de la compra socialmente responsable como es la inclusión de las personas con discapacidad que es una preocupación importante también para incorporar a través de la contratación pública pues muchos de los objetivos de desarrollo sostenible en Naciones Unidas están ligados también con la educación con la vida que tienen que desarrollar las personas con discapacidad que lo deben hacer con la máxima igualdad de condiciones con el resto de los ciudadanos bueno pues no me voy a detener mucho en este aspecto pero no solo esa Agenda 2030 sino la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad o en Europa la Estrategia Europea sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad inciden también en esa conexión entre contratación pública y aspectos sociales pero por seguir profundizando en esa utilización estratégica de la contratación yo quería darles también una referencia a la legislación española sobre contratos públicos lo que en abreviaturas tienen en pantalla la Ley de Contratos del Sector Público de España que es una norma de 2017 establece con carácter imperativo en su artículo 1 que en toda contratación pública las administraciones incorporarán es decir lo deben hacer de forma obligatoria de manera además transversal a través de todas las fases de la contratación aspectos o consideraciones sociales y medioambientales siempre que guarden relación con el objeto del contrato siempre que haya por supuesto alguna relación de esos aspectos sociales o ambientales con ese contrato en concreto y aquí hay un elemento clave para ver si son conformes o no a derecho esos aspectos sociales o ambientales como si respetan los principios generales de la contratación que entre ellos a la cabeza se encuentra el principio de igualdad de trato de los licitadores o la no discriminación entre las distintas empresas que quieran vender sus productos a las administraciones públicas pues bien hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha sido el gran motor del derecho relacionado con la contratación pública en los países de la Unión Europea la Unión ha sido quien ha ido por delante marcando siempre la ruta por la que después iban a discurrir las legislaciones nacionales en este ámbito hasta el punto que hoy todos los países europeos los 27 que integran la Unión cuentan con una legislación común en materia de compra pública una legislación inspirada principalmente por su característica estratégica por la incorporación de esas políticas públicas sociales y ambientales pues bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una sentencia de 30 de enero de 2020 ha elevado a la consideración de principios generales de los contratos la obligación de cumplimiento de las obligaciones sociales laborales y ambientales ha dicho el Tribunal de Justicia que se trata de principios fundamentales en materia de contratos y por lo tanto tienen el máximo nivel de protección en el ordenamiento jurídico europeo y en los ordenamientos jurídicos nacionales de los distintos Estados miembros algunas medidas en relación con esa compra pública socialmente responsable por darles algunas regulaciones concretas en la parte ya última de mi intervención se pueden establecer y así lo hace la legislación europea por ejemplo prohibiciones para contratar a las empresas que han sido sancionadas por infracciones en materia de igualdad de oportunidades o de discriminación de las personas con discapacidad o en los criterios de valoración para la oferta económicamente más ventajosa se fijan desempate entre ofertas que han obtenido la misma puntuación priorizando las ofertas de las empresas que tengan en su plantilla más trabajadores con discapacidad o se pueden fijar en el pliego del contrato en las bases de la licitación condiciones especiales de ejecución del contrato donde a las empresas que participen en esa licitación se les diga si ganas este contrato te vas a ver obligado a en la ejecución del mismo incorporar a personas con discapacidad o a los aspectos sociales que en cada caso se deseen o se pueden reservar la participación en los procedimientos de adjudicación de contratos a determinadas empresas por ejemplo empresas de tipo social o empresas de inserción de las personas con discapacidad en efectiva distintas medidas que pretenden incorporar estos aspectos sociales a través de las distintas fases de los contratos públicos por darles otra referencia a una sentencia reciente del tribunal de justicia de la unión europea considera que es conforme al derecho de la unión que se reserven contratos a empresas de iniciativa social que sean contratos que no salgan a la participación de cualquier empresa sino sólo a las empresas sociales que tengan esas características por sus trabajadores con discapacidad hay un informe reciente en España de la que se conoce como la oficina independiente de supervisión y regulación de la contratación del organismo regulador independiente en España de las compras públicas un informe reciente sobre la contratación estratégica que destaca cuál es la situación actual donde todavía queda mucho para que las administraciones cumplan los objetivos legales en este sentido bien pues yo quería sobre todo en mi intervención destacar estos aspectos poner de manifiesto cómo en la actualidad la compra pública socialmente responsable tiene una importancia fundamental ahí está gran parte en juego ahí están ahí tenemos por delante unos objetivos fundamentales para conseguir todas nuestras administraciones nacionales y yo creo que hay buenas prácticas que se están desarrollando en muchos países de las que yo creo que sin duda Ecuador se puede también beneficiar y serían aplicables buenos ejemplos de compra socialmente responsable que en definitiva integra esas políticas sociales en una actividad hoy de tanta importancia para los países como la que se canaliza a través de la contratación pública muchas gracias muchas gracias agradecemos la presentación del profesor doctor José Antonio Moreno quien nos ha ilustrado de una forma muy didáctica sobre la utilidad práctica en la protección de derechos que tiene la contratación pública la contratación pública hoy por hoy no solamente es un mecanismo técnico parte del derecho administrativo sino que hoy además encarna elementos sustantivos referidos a la protección social y muy vinculados también a lo que implica una adecuada y oportuna gestión de la cosa pública si bien el derecho administrativo permite que la cosa pública pueda ser gestionada adecuadamente nos damos cuenta que es insuficiente respecto a lo que implica las ciencias administrativas es lo que bien nos ha mencionado en su exposición el profesor doctor José Antonio Moreno con esos antecedentes damos la palabra igualmente a otro gran y connotado profesional del derecho administrativo con gran experticia en derecho ambiental y puntualmente con grandes conocimientos en temas de contratación pública que es el señor profesor doctor Javier Miranzo Díaz su tema será contratación pública ambiental y sostenibilidad lo cual sin duda alguna es un tema de grandes connotaciones detrás de esto tenemos muchos elementos por analizar y destacar el profesor tendrá 20 minutos en su participación por favor tiene el uso de la palabra bueno muchas gracias Lelin por tu presentación es un es un placer estar aquí esta tarde desde España esta mañana allí en América como digo un placer porque aparte de que es siempre un honor colaborar en este tipo de actividades con una institución además tan prestigiosa como el Instituto de Altos Estudios Nacionales porque es una actividad que inicia una colaboración que esperemos que sea pues fructífera y que dure a lo largo del tiempo en diferentes actividades que veníamos comentando este tiempo atrás y que con toda probabilidad pues será la primera de muchas actividades y de muchas iniciativas a nivel docente e investigador que realizaremos entre ambas instituciones como ha dicho antes el profesor Moreno es un honor esta colaboración que surge además en torno a fundamentalmente a las actividades de investigación que realizamos tanto en la Universidad de Castilla-La Mancha como en el Instituto de Altos Estudios Nacionales y también de docencia en concreto con dos estudios que se han mencionado en la presentación que realizaban tanto el profesor Lenín Navarro como el decano de la facultad Alex Valle en relación con la contratación pública y la protección ambiental que son además las dos principales materias que nos convocan hoy aquí con ese máster en derecho de la contratación pública y ese máster en derecho medioambiental y sostenibilidad son de titulaciones que dirige el profesor Moreno Molina y que gestionamos desde aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha en modalidad online y en torno a las cuales pues vamos a intentar iniciar esta colaboración que veníamos comentando en estas presentaciones y en estas palabras que teníamos como digo reiterando el agradecimiento por la invitación a participar hoy aquí con todos ustedes procedo a elaborar o un poco a presentar algunas de las líneas fundamentales que quería compartir con todos ustedes esta tarde el diseño de la sesión además me parece como apuntaba también el profesor Moreno muy interesante porque yo creo que las dos aproximaciones que vamos a hacer a la contratación pública son indudablemente complementarias y en cierto modo casi inseparables en la forma en la que se tienen que abordar como una manera conjunta y es que la parte social de la contratación pública estratégica de la que nos hablaba el profesor Moreno Molina y la parte de sostenibilidad o de protección ambiental que trataré de exponer en estos próximos minutos surgen de un denominador común y es de un cambio de concepción de qué es la contratación pública para qué tiene que usarse y cómo tiene que diseñarse por así decirlo un procedimiento de contratación y cómo tienen que diseñarse los contenidos los requisitos y los criterios de adjudicación de los contratos públicos por tanto como decía la primera cuestión es preguntarnos por qué la contratación pública es un mecanismo idóneo para implantar este tipo de medidas es decir por qué tenemos que preocuparnos desde las administraciones y desde el legislador hasta el gestor de un contrato por qué tenemos que preocuparnos de las cuestiones ambientales de las cuestiones sociales en la contratación pues bien las respuestas son o hay varias respuestas posibles todas correctas y todas hay que digamos entenderlas desde una manera unificada ya lo apuntaba el profesor Moreno Molina anteriormente la cuestión principal es la propia legitimidad de la actuación pública a través de la contratación administrativa es decir la contratación pública sabemos que no es una forma de adquirir simplemente bienes y servicios para digamos satisfacer ciertas necesidades sino que en primer lugar esas necesidades tienen que ser legítimas tienen que responder a una serie de competencias que tiene atribuida la administración y tienen que servir por tanto a un interés público a un interés general es decir no basta únicamente con que haya una necesidad que cubrir sino que esa necesidad tiene que ser legítima y tiene que estar refrendada por ese deber de actuación en virtud del interés general que se plantea desde la administración pública además este interés público o esta legitimidad digamos del poder público para ejercer este tipo de actuaciones se encuentra indudablemente vinculado además de como comentaba el profesor Moreno Molina a los aspectos ambientales a los aspectos de sostenibilidad sabemos que los elementos de elaboración o de instrumentos de protección del medio ambiente pues llevan ya unos años estando en la primera línea de la actuación pública desde que en el año 1972 se pronuncia la conferencia de Estocolmo se van desarrollando a nivel internacional toda una conciencia ambiental toda una conciencia de sostenibilidad que legitima ya la actuación pública en defensa del medio ambiente es decir ya no se trata de una cuestión complementaria sino que desde los años 70 ha ido impregnando todas las actuaciones públicas a los diferentes niveles de actuación como digo internacional pero también nacional o como sucede en el caso de la Unión Europea a nivel supranacional esto como digo repercute en que haya o estemos de acuerdo hoy en día hay un consenso en concreto en la Unión Europea desde donde hablamos o en España desde donde hablamos nosotros pero a nivel internacional en las Naciones Unidas y en otros organismos internacionales de que la protección del medio ambiente es un objetivo fundamental de la actuación pública y está dentro de lo que podemos entender el interés público del actuar administrativo dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 en segundo lugar complementando digamos esta cuestión podemos hablar de un ejercicio también de coherencia es decir pensemos que ahora estábamos mencionando la conferencia de Estocolmo si hablamos a nivel europeo podemos mencionar el acta única europea en 1986 que supone el nacimiento quizá de lo que podemos entender como el derecho medioambiental europeo podemos hablar de ese tratado de Maastricht que se aprueba en el año 1992 que crea la Unión Europea como tal y que introduce el medioambiente por primera vez dentro de los tratados de fundacional del derecho originario de la Unión Europea como una competencia específica de la Unión Europea es decir legitima a la Unión Europea a abordar el medioambiente y lo convierte convierte la sostenibilidad y el derecho ambiental en un elemento central más adelante a nivel europeo el tratado de Ámsterdam en 1997 da un paso más allá o más recientemente también el tratado de Lisboa que termina de configurar el reparto competencial o la legitimación que tiene la Unión Europea en materia de actuación en este ámbito a nivel nacional en España de manera similar tenemos referencias en la constitución española al medioambiente y hay un deber de las administraciones públicas de proteger el medioambiente y de actuar de manera sostenible y un deber también para la ciudadanía de proteger el medioambiente ¿qué sucede? esto en un inicio especialmente en esos primeros años 80, 90 sobre todo en los que va calando esa concepción ambiental dentro de la Unión Europea y en los organismos también internacionales con diferentes conferencias ambientales con la aprobación del protocolo de Kioto en los años 90 etcétera se empieza a desarrollar de una manera digamos paralela o no necesariamente relacionado con la contratación pública es decir se empieza a desarrollar toda una política ambiental que sin embargo no modifica la forma en la que se entendía la contratación pública y la compra de obras servicios y suministros por parte de la administración esto deriva o derivó en un como digo en un momento determinado en que había una cierta incoherencia en la actuación de las administraciones es decir por un lado se estaban impulsando medidas de protección medidas de sostenibilidad pero por otro lado la normativa tanto europea como nacional en España y a nivel comparado en la mayoría de países de Europa y de América era una situación similar no se estaban incluyendo como digo en la contratación pública elementos de protección ambiental o de sostenibilidad sino que se estaban teniendo en cuenta criterios fundamentalmente relacionados con el con el precio evidentemente se estaban comprando se estaban adquiriendo bienes o servicios que no respondían en muchos casos a las exigencias que se estaban tratando de implementar en el mercado entonces había una incoherencia en la actuación pública en ese sentido que había que corregir y este ejercicio de coherencia creo que es uno de los segundos elementos que legitima la actuación digamos o la inclusión de elementos ambientales dentro de dentro de la contratación pública en tercer lugar podemos mencionar también la capacidad de la contratación pública para efectivamente digamos incidir sobre el mercado es decir ya no únicamente se trata o lo que legitima esta actuación de sostenibilidad en la contratación pública ya no es únicamente el hecho de que hay que tener una cierta coherencia en la actuación pública y que si estamos dirigiéndonos hacia una actuación sostenible hay que intentar adquirir nuestros bienes y servicios de esa manera sino en la concepción de la contratación pública como un instrumento que además de adquirir bienes servicios o obras por parte de la administración permite también incidir de manera indirecta en el comportamiento del mercado de prestadores de servicios o de empresas privadas al que nos estemos dirigiendo en España y en Europa se estima que en torno al 20% de la contratación pública tiene un peso dentro del PIB de casi el 20% del mismo del PIB europeo y una cifra similar podemos encontrar en España es decir si dirigimos si dentro de la contratación pública exigimos ciertos estándares de sostenibilidad ciertos estándares de protección ambiental esto va a tener una incidencia bastante importante en el mercado al menos el 20% en torno al 20% del mercado de los prestadores de servicios privados van a tener que cumplir van a haberse afectados por estas exigencias que vamos a ir incluyendo en los contratos por tanto la contratación pública tiene también esa capacidad de incidir dentro de los prestadores de servicios y de dirigir en este sentido el mercado por tanto es ese cambio de concepción también es decir la contratación pública no ya solo como un mecanismo de aprovisionamiento por parte de la administración sino un mecanismo para generar incentivos en el mercado de manera que si queremos un mercado o unas empresas un tejido empresarial más sostenible más socialmente responsable que facilite la incorporación de personas con discapacidad que facilite los planes de igualdad de género que facilite en este caso que estamos hablando las medidas de protección ambiental pues tenemos que concebirlo también como un mecanismo que permita exigir valorar y ponderar ese tipo de criterios para como digo influenciar de una manera u otra dirigir al mercado como una política pública más ya no sólo como un sistema de aprovisionamiento sino como una política pública y esto además tiene otras consecuencias evidentemente digamos otro objetivo de la contratación pública sostenible es a través de todo esto que estamos comentando conseguir una producción un sistema productivo más sostenible e incluso hacerlo también de manera eficiente en el sentido ambiental pero también incluso en el sentido económico muchas de las de los instrumentos o de las medidas cláusulas ambientales que podemos pensar que se pueden incluir en un contrato están relacionados o pueden estar relacionadas con el ahorro de agua con el ahorro de energía con el uso de fuentes renovables o de otro tipo de elementos que podemos pensar que derivan en muchas ocasiones también en un verdadero ahorro económico dentro de los propios contratos por tanto hay un elemento también de eficiencia a largo plazo que debemos considerar además si tenemos en cuenta el ciclo de vida de todo el producto es decir si adquirimos un bien específico para la administración si tenemos en cuenta todo el desarrollo del bien desde que se produce hasta que se desecha pues valorando los costes de todo el proceso productivo y no solo de adquisición del producto haremos también incidencia en elementos ambientales y a la vez estaremos ahorrando probablemente en varios en costes y en elementos incluso económicos del contrato esto ha hecho que actualmente como digo dentro de la contratación pública europea el elemento de la sostenibilidad sea un aspecto central hasta el punto de que como veremos al final de la intervención y como mencionaba también el profesor Moreno Molina se está configurando como un elemento obligatorio ha pasado de ser un aspecto opcional que la administración podía utilizar o no es decir el incluir exigencias ambientales en el contrato era una cuestión opcional está pasando gradualmente a entenderse como un elemento obligatorio es decir como una cuestión que las administraciones tienen que obligatoriamente incluir dentro de lo posible esto se empezó a ver bastante bien en el documento de compra pública verde en la guía sobre compra pública verde que publicó la Comisión Europea en su tercera edición en el año 2016 en el que hablaba de que la contratación pública es una herramienta fundamental para conseguir los digamos los objetivos contra el cambio climático la sostenibilidad etcétera y que además esto tiene que tenerse en cuenta teniendo en cuenta los poderes digamos de gasto que hacíamos referencia antes que tiene la Unión Europea esto plantea un elemento o un objetivo claro y esto es simplemente un ejemplo de que como la Unión Europea está abordando desde un punto de vista central el elemento de la sostenibilidad pero esto como decía no siempre ha sido así haciendo simplemente referencia a cómo se ha ido configurando la contratación pública sostenible o ambiental en Europa tenemos que ver que si bien la contratación pública fue uno de los primeros sectores en los que la Unión Europea empezó a trabajar pensemos que la Unión Europea su objetivo principal es conseguir cuando nació digamos sus objetivos fundacionales que siguen siendo los objetivos centrales es conseguir un mercado único europeo eliminar barreras de entrada eliminar barreras a la circulación de mercancías capitales y personas y la contratación pública fue uno de los sectores que primero se abordaron ya en los años 70 se aprobaron una serie de directivas que iban centradas centradas sobre todo a eliminar esas barreras a eliminar preferencias para proveedores nacionales a eliminar aranceles a eliminar ese tipo de barreras sin embargo evidentemente no había ninguna referencia a los aspectos ambientales pero no solo eso sino que en los años 90 cuando se reformó digamos el derecho de la contratación pública en Europa y se aprobó un nuevo paquete de directivas tampoco hubo verdaderas referencias a la sostenibilidad es decir en esos años 90 donde ya teníamos la conferencia de Estocolmo ya teníamos un acta única europea estábamos en proceso de aprobar ese tratado de Maastricht que confiere por primera vez competencias de manera expresa a la Unión Europea en materia de medio ambiente y sin embargo esas directivas de contratación seguían sin permitir expresamente que se incluyeran elementos de sostenibilidad o ambientales dentro de los dentro de los contratos sí que sucede en esos años y esto hay que tenerlo en cuenta en esta evolución que estamos comentando sí que sucede en esos años que se producen algunas sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y algunos pasos que vamos dando hacia la integración de estas cláusulas en los contratos hay ya en 1980 hay una primera sentencia Bengers en la Unión Europea que permite que se haga referencia a los salarios como elemento a valorar dentro del contrato es decir ya no sólo al precio o a la calidad en sí misma del producto sino a los salarios de los empleados luego en 1997 se aprueba el tratado de Amsterdam que he mencionado al principio y se consolida un principio que va a ser fundamental para el desarrollo de la contratación pública europea que es el principio de integración medioambiental es decir se promueve se obliga a que en todos los sectores de actuación a nivel europeo se incluyan elementos de sostenibilidad y esto indudablemente incluye la contratación pública esto que hace que a pesar de que en esas normativas de los años 90 no se incluya esta posibilidad de manera expresa tenemos una primera o una sentencia que es fundamental que es la sentencia Concordia Bus Finland que es quizá la gran sentencia que se aprueba en materia de sostenibilidad en la que por primera vez en este caso era un contrato de servicios de concesión de servicios de autobuses en Finlandia en Helsinki y se valora como uno de los criterios de adjudicación la emisión de gases de efectos de invernadero la emisión de CO2 por parte de los autobuses y se hace una valoración y se otorga una puntuación específica a aquellas empresas premiando por tanto aquellas empresas que pudieran suministrar una flota de autobuses y un servicio que fuera menos contaminante esto se elevó llegó hasta el tribunal de justicia y en esa sentencia Concordia Bus Finland el tribunal de justicia dijo que a pesar de que las directivas no lo preveían expresamente el principio de integración y el espíritu digamos de las directivas y del derecho europeo permitía que esos criterios de sostenibilidad que no estaban relacionados en sentido estricto con la calidad del producto ni con la calidad desde el punto de vista de prestaciones o desde el punto de vista económico no había necesariamente un beneficio económico en que hubiera menos emisiones de CO2 pues estos criterios se podían introducir dentro del contrato esto supuso un antes y un después y ya en 2004 se produjo una reforma una nueva reforma una tercera generación de directivas en las que se permitió ya expresamente se crearon las primeras herramientas para que pudieran implementarse estos criterios dentro de los contratos públicos con esto y con alguna otra sentencia como el caso del Dutch Caffey que es otro caso en el que se permitió también que se tuvieran en cuenta incluso las formas en las que se producía el producto permitiendo una exigencia de una etiqueta en este caso se llamaba Max Havelard que era una etiqueta que certificaba que un café determinado se había producido conforme a las reglas de comercio justo también se permitió esta cuestión se llegó a las directivas de 2014 que son las que actualmente tenemos vigentes que permiten la inclusión de estas cláusulas ambientales con un elemento fundamental de control o un criterio específico que es que tienen que estar relacionadas con el objeto del contrato pero eso sí es una vinculación con el objeto del contrato muy amplia como digo pueden exigirse etiquetas de comercio justo de manera que certifiquemos que el producto ha sido producido de manera ética pueden exigirse elementos otras etiquetas de sostenibilidad pueden exigirse sistemas de gestión medioambiental y pueden exigirse por supuesto todos los elementos ambientales del producto emisiones de CO2 etcétera que además se pueden referir a toda la vida del producto es decir en el caso del café pues desde que se produce hasta que se desecha o en su caso se recicla es decir todos esos elementos se pueden valorar además se incluye ese artículo 18.2 que viene en la diapositiva citado que obliga a que todas las obligaciones que existan a nivel ambiental dentro de la Unión Europea evidentemente tienen que obligatoriamente cumplirse dentro de la ejecución de contratos que se adjudiquen de esta manera por tanto aquí ya se da un paso más en esa obligación de determinados contenidos ambientales que tienen que estar sí o sí presentes en el en el contrato esto se puede implementar en las diferentes fases la primera fase del contrato exigiendo determinadas etiquetas o determinados requisitos técnicos para poder acceder al contrato también en la selección y admisión de licitadores hay causas de exclusión por un incumplimiento del derecho ambiental en la Unión Europea basado en ese artículo 18.2 de la directiva 2014-24 que hacía mención anteriormente se puede exigir certificación de competencia técnica esas medidas de gestión ambiental que también mencionaba anteriormente o incluso en la fase de adjudicación del contrato es decir ese concepto de la mejor relación calidad-precio antes lo mencionaba podemos tener en cuenta todo el ciclo de vida exigiendo cuestiones desde la forma en la que están producidos determinados bienes hasta cómo se desechan de manera que podamos exigir y valorar la forma en la que se recicla la forma en la que se va a reutilizar en su caso o la forma en la que ese producto va a terminar siendo desechado reciclado o tratado en su fase final este sistema que rige actualmente en Europa como decía además está evolucionando hacia una verdadera obligación hasta ahora más o menos hemos visto que se permitía en Europa que se incluyeran cláusulas de protección ambiental en los contratos esto cada vez más es una obligación y menos una una opción ese artículo 11 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea de la cláusula de integración al que hacía mencionantes exige que las cuestiones ambientales se implementen en todos los sectores de actividad administrativa y esto incluye la contratación por tanto hay ya una obligación en el derecho originario hay una obligación generalizada de incluir estas cuestiones aquí podríamos añadir los ODS esa agenda 2030 y cómo exigen que se canalice y se articule en todos los ámbitos de actuación incluyendo insisto la contratación pública pero además hay algunos pasos que se están dando específicos por ejemplo simplemente a modo ilustrativo se aprobó en 2009 ya una directiva relativa a la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios energéticamente eficientes que obliga a que a la hora de adquirir o comprar vehículos por parte de las administraciones públicas se tengan en cuenta elementos de sostenibilidad y en concreto elementos de emisiones de gases de CO2 emisiones de otro tipo o el propio sistema de producción de los vehículos esto tiene que hacerse de manera obligatoria pero más recientemente en el pacto verde europeo en el plan de inmersiones para una Europa sostenible ya se plantea también la obligación de incluir cláusulas ambientales dentro de los contratos es decir está empezando ya a ser y asumirse por todas las instituciones en el caso de la Unión Europea que tiene que ser ya una obligación y recientemente en la implantación de un paquete de fondos europeos muy importante que se aprobó precisamente para salir de la crisis de la COVID y ayudar a salir a las administraciones a los países europeos los fondos denominados Next Generation que están ahora mismo en ejecución se aprobó la inclusión de una cláusula de protección ambiental la cláusula DNSH de Do not call significant harm que pretende que se justifique en todos los contratos que se están incluyendo elementos de sostenibilidad para evitar que se produzcan daños al medio ambiente y esto también es una cuestión obligatoria por tanto desde diferentes sitios están ya viniendo tanto a nivel internacional con las Naciones Unidas como a nivel europeo con estos instrumentos que he mencionado se están intentando implantar las cláusulas ambientales y de sostenibilidad de una manera ya obligatoria en todos los contratos ya está pasando de ser una opción a ser realmente una obligación y por tanto con esto finalizo quería simplemente lanzar ese mensaje de que esta evolución que ha tenido la contratación pública sostenible sigue en proceso seguimos en un proceso de evolución y de implantación estamos dando pasos cada vez más tanto en Europa como a nivel internacional y comparado hacia una implantación ya obligatoria sistemática en todos los procesos de compra pública de elementos de sostenibilidad y que esto debe hacerse como digo a diferentes niveles y debe hacerse desde un punto de vista que nos otorgue también seguridad jurídica y garantías para que esto se pueda hacer de la manera más adecuada posible así que muchas gracias por su atención y queda a su disposición Muchísimas gracias a los señores conferencistas señor doctor José Antonio Moreno y lo mismo el profesor doctor Fabián Miranzo Díaz ellos han presentado sus ponencias tituladas contratación pública y responsabilidad social igualmente contratación pública ambiental y sostenibilidad son temas que nos llevan a una reflexión bastante importante partiendo del hecho de que la teoría tradicional del derecho administrativo años atrás unas décadas atrás nos hubiera planteado incluso estos temas estos temas vienen a ser un poco disruptivos en el sistema y sin duda alguna podríamos nosotros decir que son los hechos consumados la realidad la que en algunos momentos se ha supeditado a lo que teníamos anteriormente como temas escritos el doctor José Antonio Moreno ha hecho una reflexión importante y sobre esto quisiera hacer una pregunta él ha hecho mención a la importancia de los tratados internacionales y puntualmente la vinculación de los tratados de libre comercio y cuestiones de inversión si bien nosotros pensaríamos que la contratación pública es neta y puramente territorial y ligada a cuestiones de derecho administrativo y derecho público interno nosotros nos damos cuenta que la vinculación los efectos principalmente en lo que la doctrina hoy conoce como litigio complejo hace referencia a instrumentos internacionales puntualmente lo que ha mencionado el expositor tratados internacionales de libre comercio y tratados de inversión y esto tomando en consideración que nosotros podemos recordar año 1994 Marrakech esto en referencia a la organización mundial del comercio se establecen cuestiones de observancia de respeto al medio ambiente etcétera pero de una forma que no fue prevista respecto al litigio internacional y puntualmente sobre las cuestiones que tienen que afrontar estados soberanos en protección del medio ambiente o cuestiones también de protección de derechos humanos profesor José Antonio Moreno Muchas gracias me parece muy interesante su cuestión y efectivamente hoy la contratación pública tiene un ámbito internacional de referencia y de normativa y de aplicación muy importante para los países inicialmente podría pensarse que se trata de un campo muy ceñido a las legislaciones nacionales la organización la legislación de la propia de cada país relacionado con sus compras públicas pero es que estas disposiciones que muy recientemente pues están adquiriendo cada vez más relevancia como la que muy bien comentaba de la organización mundial del comercio las propias Naciones Unidas tienen una ley modelo sobre compras públicas o esos acuerdos o tratados de libre comercio que recogen creo que se congeló la imagen estimado Leaning efectivamente parece que tenemos algún inconveniente con el señor profesor José Antonio Moreno en honor al tiempo y teniendo la presencia igualmente del expositor connotado en temas de contratación pública y derecho administrativo profesor Javier respecto a su intervención nos queda una inquietud bastante interesante ¿cuál es la correlación o cómo podríamos ponderar el principio de vigencia tecnológica la cuestión del precio que es tan importante en temas ya propiamente de administración pública y derecho administrativo la eficacia y la protección del medio ambiente? Sí pues perdón sí que pensaba que no tenía activado el micrófono muchas gracias Leaning por la por la cuestión yo creo que claro en torno al principio o a la implantación de la sostenibilidad en la contratación pública el gran recelo que puede surgir es ese ¿no? cómo se integra esto con las necesidades también fundamentales de tener una valoración económica del contrato y de a la vez garantizar que adquirimos los mejores servicios obras o suministros pero a la vez que lo hacemos a un precio razonable digamos y de una manera económicamente eficiente también y es verdad que no debemos olvidar que el objetivo principal de la contratación pública al final debe ser satisfacer esos intereses esos servicios es decir si estamos haciendo un contrato de servicios o un contrato de obras lo principal es que el objeto del contrato es decir ese servicio se preste efectivamente de manera con una calidad suficiente o que esas obras se lleguen a construir con la calidad y con los precios adecuados sin embargo es verdad que cada vez más se está admitiendo por lo menos aquí por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dentro de esa calidad está también la cuestión ambiental es decir que dentro de los elementos a valorar podemos valorar la eficiencia energética del edificio los materiales con los que se construyen si es con madera que proviene de fuentes forestales sostenibles si es con otros instrumentos también sostenibles y todo eso se está digamos es un cambio un poco de concepto o de mentalidad que hace que realmente esos criterios puedan perfectamente conjugarse con el precio e incluso se les pueda otorgar un peso mucho mayor en el propio caso Concordia Busfin la que mencionaba se cuestionaba si se estaba dando demasiado peso a las emisiones de CO2 sobre de los autobuses en este caso sobre otros criterios y el Tribunal de Justicia vino a decir que no era necesariamente contrario al derecho de la Unión Europea el hecho de que se diera un peso muy importante a las emisiones de CO2 al final son las administraciones las que tienen que valorar cuál es el objetivo el interés público y qué peso le dan a las cuestiones de sostenibilidad el precio indudablemente va a seguir siendo por cuestiones de presupuesto un elemento central pero creo que la conjugación con otros elementos de calidad del contrato en concreto de sostenibilidad debe ser un paso un paso necesario en el desarrollo de la de la contratación pública y creo que debemos cambiar también esa mentalidad de que las cuestiones sociales o ambientales son una parte intrínseca también del contrato y que aportan también calidad y que son al menos igual de importantes que el precio o que pueden tener un valor similar al del precio o el costo del propio contrato Muchas gracias muchas gracias y vemos que el señor profesor doctor José Antonio Moreno ha podido reincorporarse el profesor José Antonio Moreno estaba precisamente iniciando su locución respecto a la correlación que tiene la contratación pública respecto a temas internacionales puntualmente a cuestiones de contrato de comercio exterior tratados como los TLC o cuestiones de inversión y esto como antecedentes habíamos mencionado que muchas veces pensaríamos que en referencia a la autología si nosotros decimos contratación pública pensaríamos que es totalmente derecho público sin embargo la cuestión es que en temas de contratación pública tenemos una vinculación interesante con tratados de libre comercio y con cuestiones de inversión agradeciendo la reincorporación del profesor José Antonio Moreno le damos el uso de la palabra muchas gracias disculpen que se me había ido la conexión pero en efecto hay una conexión muy importante de la normativa internacional y es una normativa en muchos casos relacionada con tratados o acuerdos de naturaleza económica pero una de cuyas partes fundamentales hace referencia a la contratación pública en la medida en que establece obligaciones o compromisos y prevé la participación de empresas firmantes de esos distintos acuerdos en los contratos públicos de los otros países luego es una normativa que se superpone a las relaciones nacionales en la medida que esas otras empresas participan en procedimientos de adjudicación de los distintos países y tienen que ser tratadas en igualdad de condiciones y con respeto del resto de los principios generales yo creo que eso está alterando los derechos nacionales de la contratación estableciendo reglas y principios comunes que se aplican a todos los países y también está produciendo otro efecto que es unificar mucho las propias legislaciones y prácticas nacionales estableciendo unos requisitos procedimientos comunes como los que hemos venido comentando en las intervenciones de este seminario internacional muchas gracias por parte del público tenemos también algunas inquietudes una de ellas hace referencia a cómo poder ampliar el grupo de proveedores y esto también dentro de una lógica de inclusión que experiencias existen en Europa o en España respecto a aquello y eso partiendo del posible hecho de que los grupos económicos más prominentes puedan concentrar en algún momento o en cierto momento buena parte del tema de contratación pública efectivamente ese es un problema que ocurre en la contratación pública en especial en la gran contratación sobre todo en la de obra pública o de grandes infraestructuras cómo puede estimularse la participación también por ejemplo de pequeñas empresas o de proveedores locales a través de mecanismos como la subcontratación que se obligue a las empresas a las grandes empresas a subcontratar parte de las prestaciones con pequeñas empresas que pueden ser en muchos casos empresas locales regionales nacionales o también se pueden establecer que obligaciones para que en los procedimientos de adjudicación los contratos se dividan en lotes que es lo que ha hecho la Unión Europea obliga a dividir los contratos en lotes de tal forma que las pequeñas empresas puedan acceder a algún lote determinado y puedan ser adjudicatarios y ganar esos contratos medidas para estimular la participación también de las pequeñas y medianas empresas a través de simplificación de trámites administrativos que se les ayude a que no tengan que aportar tanta documentación yo creo que son algunos ejemplos de regulaciones normativas y en definitiva de buenas prácticas que facilitan una mayor participación en la contratación muchas gracias sin duda alguna como nosotros habíamos dicho este no es un punto de llegada sino es un punto de partida nosotros vamos a continuar la colaboración con destacados ponentes que son sin duda alguna figuras mayúsculas prominentes del derecho administrativo y puntualmente de la contratación pública como el profesor José Antonio Moreno y el profesor Javier Miranzo Díaz las preguntas el debate sin duda alguna es muy profuso y es por eso que nosotros también comentamos a los participantes en este evento que la escuela de derecho del Instituto de Altos Estudios Nacionales está en el plan también de consolidar un programa de contratación pública no solamente desde el punto de vista puramente técnico que sin duda alguna es importante y debe obedecerse como son las cuestiones procedimentales sin embargo como nosotros lo hemos visto en este momento la contratación pública tiene un componente que va más allá de eso principalmente en torno a cuestiones de política pública y principalmente al manejo eficiente y esto ya dentro de la técnica y la lógica de la administración una eficiente y oportuna y adecuada administración pública sin duda alguna existen muchos textos de profesores de derecho administrativo que hacen referencia a la corrupción como uno de los elementos de más grave alerta respecto a la eficacia y la eficiencia sin embargo no siempre ocurre aquello y en temas incluso libres de corrupción ajenos a la corrupción la falta de conocimiento sobre adecuadas técnicas de administración pública nos pueden llevar a desenlaces de ineficiencia e ineficacia y como nosotros habíamos hablado en el inicio de nuestra exposición el día de hoy Seminario Internacional sobre Contratación Pública y Sostenibilidad la finalidad ulterior de la contratación pública es satisfacer las necesidades de la población las necesidades más urgentes más inminentes y esto obviamente bajo una lógica de respeto a los derechos humanos y además por añadidura una lógica de inclusión social que permite también una repartición de los ingresos y esto añadiendo elementos sustantivos que como les digo si los viéramos en detalle nos extenderíamos y podríamos exceder el objetivo y el propósito de este conversatorio únicamente a modo de conclusión y ya para cerrar las intervenciones que han tenido una magnífica importancia por parte de los profesores porque como les digo no llegamos a conclusiones definitivas sino que son el punto de partida para nuevos análisis nuevos debates y principalmente bajo una lógica crítica del derecho proponer nuevas teorías y nuevas doctrinas y obviamente estando en América Latina nos corresponde principalmente ser parte protagónica de aquello cualquier estudioso de derecho administrativo o cualquier persona que está en temas de contratación pública sabe que los principios más básicos o elementales están en torno a la legalidad trato justo igualdad calidad vigencia tecnológica oportunidad concurrencia transparencia publicidad participación nacional etc etc y todo esto que parece tan obvio tan evidente tan básico se vuelve complejo cuando nosotros hablamos de responsabilidad social y sostenibilidad y estos son conceptos que sin duda alguna no están en debate y que debemos incluirlos pero que sin duda alguna para quienes son operarios de los sistemas de contratación pública les va a causar más de una dificultad y es por eso que debemos proponer nuevos estudios nuevos análisis y nuevas doctrinas y ajustar todos estos principios que les había mencionado de ese trato justo transparencia publicidad participación nacional vigencia tecnológica que es tan complejo a esta nueva visión que hemos mencionado otro elemento de gran importancia es la cuestión referida al tema internacional nosotros pensaríamos que la contratación pública por sí y ante sí es net y puramente local y básicamente anclada a cuestiones de derecho administrativo y de derecho público sin embargo como hemos escuchado a los ponentes connotados maestros en temas de contratación nos damos cuenta que eso no es así y principalmente el hecho más importante de la contratación pública hoy por hoy y lo que nos lleva a visorar cuestiones incluso de lo que se conoce como litigio complejo está en torno a estas cuestiones internacionales de la contratación pública puntualmente en tratados de libre comercio TLC en tratados bilaterales de inversión y una cuestión sumamente importante la posibilidad de que la contratación pública se someta incluso a jurisdicción extranjera la república del ecuador prevé aquello previo autorización del procurador general del estado y otra cuestión también interesante en ese aspecto internacional para todos quienes quieran profundizar en el estudio de la contratación pública son los modelos FIDIC y la contratación compleja a nivel internacional que sin duda alguna desborda los elementos que hemos visto el profesor Javier Miranzo Díaz ha hecho una excelente exposición sobre cuestiones de sostenibilidad partiendo desde 1972 con la declaración de Estocolmo ahí nosotros hemos tenido un interesante camino 1983 tenemos la comisión Brutland y la creación de la comisión mundial por parte de Naciones Unidas para el desarrollo y medio ambiente 1987 tenemos el protocolo de Montreal año mayúsculo para la cuestión ambiental internacional sin duda alguna fue en 1992 donde tenemos las cuestiones de biodiversidad y principalmente la declaración de río y ahí tenemos un devenir interesante cuestiones dadas en 1998 convenio de Arouge etcétera etcétera y allendo a cuestiones más actuales como es el convenio de París o lo que ha sucedido en últimos años en torno a este caminar como les digo este solamente es un elemento preliminar que anuncia las cuestiones ya medulares y sustantivas que el Instituto de Altos Estudios Nacionales tendrá en temas de contratación pública y contratación pública no solamente limitada a cuestiones de cómo manejar o operar el sistema que como les digo sin duda alguna es importante pero no es el universo en absoluto el señor decano Alex Valle tiene la palabra por favor si muchísimas gracias profesor Lenin Navarro en primer lugar felicitar la organización de este evento a pesar de la hora hemos tenido más de 100 participantes creo que y evidentemente el gran prestigio la gran experiencia académica del profesor Javier Miranzo y el profesor José Antonio Moreno pues han dado muchísima relevancia a este evento que como bien ha dicho el profesor Navarro es del inicio y de hecho les cuento que es el inicio de un proyecto que tenemos de abrir una especialidad y una maestría en temas de contratación pública entonces a quienes nos están escuchando pues nos gustaría desde ya saber su interés que se contacten con el IAN porque creemos que este tema de la contratación pública es fundamental más aún partiendo de la Universidad de Postgrados del Estado donde nuestra misión y visión son básicamente la capacitación a todos los servidores y servidoras públicas de otra parte me parece fundamental este tema que se está discutiendo no de la contratación pública y la relación con la sostenibilidad las buenas prácticas en medio ambiente con las prácticas de ESG por ejemplo que también existen la agenda 2030 que muy bien se ha tratado el día de hoy es decir revisar también el tema empresarial ya únicamente desde el aspecto económico sino también desde el aspecto social desde el aspecto ambiental y los impactos que causa también en estas diversas áreas y yo diría como también por aquí vi en el chat que esto tiene que ser evidentemente una cuestión transversalizada tanto a lo público como a lo privado no solamente a nivel de Unión Europea sino también acá a nivel de comunidad andina es decir sumar todos los esfuerzos hoy en día inclusive las empresas son responsables penalmente inclusive algo que hace unos 20 30 años sería inconcebible entonces creo que es fundamental este tema nos ha despertado muchísimo interés yo agradezco la magnífica forma en detalle la precisión y la técnica que han tenido los dos profesores para exponer estas dos ponencias que realmente han sido muy ilustradoras para todos y todas les agradezco por su tiempo por su gentil prestancia y pues los invito desde hoy también a ser parte de la coordinación con los programas del IE muchísimas gracias muchas gracias un cordial y afectuoso saludo a todos los participantes especialmente a los profesores José Antonio Moreno y al profesor Javier Miranzo Díaz quienes tendrán una vinculación a futuro con el Instituto de Altos Estudios Nacionales en una serie de cooperaciones que nosotros estamos planteando bajo la lógica de llevar a la contratación pública los más altos niveles de conceptualización dentro de la teoría y práctica jurídica un cordial saludo y mi agradecimiento a los profesores participantes un abrazo a todos los asistentes y y y y y